hola que tal a todos gente de youtube y de minecrafteros, bueno os les voy a enseñar a cómo crear vuestra propia barca, seguro que hay mucha gente que lo verá saber y nunca he sabido cómo, necesitamos esta mesa que os enseñaré un tutorial de cómo fabricarla y también necesitamos solo madera, necesitamos madera y este cofre, retamos y vamos a hacer esta posición, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, como podrán ver lo tenemos ya, un bote, para que veáis que es un bote vamos a salir, lo ponemos en el agua y a subir, bueno podéis ver, es un buen bote, es como todo, bueno ahí se rompe cuando te chocas, te chocas rápido, suscribilos por favor